la Suprema Corte se encuentra totalmente enloquecida e histérica por la muy posible llegada de Ernestina Godoy como ministra de la Corte una vez que hoy que se va a votar la primera terna y sea rechazada y probablemente la otra semana vote una segunda terna y también sea rechazada, el presidente le hará la posibilidad de que designe directamente a Ernestina Godoy como ministra de la Corte, con lo cual, bueno, la verdad es que sí, todo va a cambiar ahí, y en ese sentido en esta locura que traen están totalmente desquiciados han empezado a señalar que como venganza van a destituir a los senadores de Morena en la Cámara Alta empezando por la presidenta del Senado, Annalilia Rivera, y probablemente también el presidente de la Junta de Conexión Política, el hoy aspirante a la gubernatura de Chiapas por Morena, Eduardo Ramírez, no, no es broma, están diciendo esto, que desde la Corte van a destituir a senadores de Morena como venganza wow, tremendo, terrible completamente desquiciados todos estos personajes y con una necesidad muy clara y evidente de que hay que correrlos a todos porque honestamente están incluso ya señalándose que son más importante con esto que cualquier otro poder, que el poder legislativo y claro que el poder ejecutivo y bueno, vamos a arrancar, hoy es un día importante porque el día de hoy se van a ver, van a arrancar el proceso en la Cámara de Senadores para elegir a la nueva ministra de la Corte y es la eterna propuesta por el presidente López Obrador por un lado, ¿no? Se encuentra Lenín Batres Guadarrama la hermana de Martí Batres por otro se encuentra Berta María Alcalde Luján que es esta que está a la izquierda y en la derecha la consejera jurídica María Estela Ríos González y ellas hoy van a comparecer en la Comisión de Justicia cada una, dos horas van a estar compareciendo precisamente para este al final ser pues las dudas, ¿no? las comparecencias y después viene la votación primero la comparecencia en la Comisión de Justicia y después la votación sin embargo, bien lo dijo Ciro Gómez Libre el día de hoy pues la verdad es que va a ser algo un poco inútil porque al final todos los partidos han dicho que van a votar en contra bueno, todos los partidos de oposición integrantes bueno, que es un ejercicio a juzgar por lo que han dicho los partidos políticos un ejercicio un tanto cuanto inútil porque ya el PAN Movimiento Ciudadano PRI el Grupo Plural el PRI han dicho que van a votar en contra de cualquiera de las tres entonces van a estar reprobadas no le dan los los votos no van a dar los votos y estas tres mujeres propuestas por el presidente López Obrador van a quedar eliminadas integral entonces eso es lo que va a suceder ¿no? muy probablemente entonces uno diría ¿una derrota por López Obrador? pues sí pero no porque organizes cuando pierdes ganas y este es un caso muy claro porque el artículo 96 de la constitución dice lo siguiente ¿cómo se eligen a ministros de la corte? para nombrar a ministros el presidente someterá una eterna conservación del senado ahorita el cual previo a comparecencia con las personas propuestas lo que van a hacer hoy designará al ministro que deba cubrir la vacante la designación será por el voto de las dos terceras partes de los miembros del senado presentes dentro del improrrogable plazo de 30 días 30 días para meter a un nuevo ministro si el senado no resolviera dentro de dicho plazo ocupará el cargo de ministro la persona que dentro de dicha terna designe el presidente de la república en caso de que la cámara de senadores rechace la totalidad de la terna propuesta como va a suceder el presidente de la república someterá una nueva en los términos del párrafo anterior si esta segunda terna fuera rechazada ocupará el cargo de la persona que dentro de dicha terna designe el presidente de la república aquí hay dos pues candados para evitar que se quede en el limbo el ministro de la corte y lo dice muy claro si el senado rechaza entonces esa terna esta que está acá como bien dice Ciro muy probante lo voy a decir ya todos avisaron que van a votar en contra de esta terna cualquiera de los miembros entonces el presidente va a mandar otra nueva terna yo no tengo muy claro si esa nueva terna tienen que ser la pueden ser las mismas mujeres o pueden ser distintas no lo sé pero vamos a suponer que sea completamente distinto y este es lo interesante en esa segunda terna muy probablemente va a estar Ernestina Godoy a quien los partidos también de la oposición han dicho que van a votar en contra para su ratificación entonces va a estar pues desempleada entonces va a meter el presidente Ernestina más otras dos nuevas abogadas que yo supongo que van a ser igual con tatuados con el C de la 4T como ellas y entonces va a tener la oposición que decidir en la segunda terna bueno qué rayos vamos a hacer rechazamos la terna porque vamos a suponer que metan a las mismas porque yo creo que no veo en esta parte no puedo definir en esta parte que no pueden ser las mismas personas no no dice que se va a desechar desechar la terna solo se va a someter a una nueva terna y pueden ser las mismas personas pero cambiamos a una y entonces ¿qué hubo? ¿qué van a hacer? porque si la rechaza el Senado López Obrador designa directo y si meten a Ernestina Godoy pues será Ernestina incluso a Darío Sely es un conocido chayotero ya lo pone o el día de hoy si todo sale como parece el mediodía se estará rechazando la propuesta de Obrador a ministra no se ve cómo puedan cambiar posiciones ya anunciadas públicamente por la oposición ante ello el Palacio Nacional ya prepara el plan B que según dicen implicaría la sustitución de Leny Abatres por Ernestina Godoy para la segunda terna ahí aparece ya y conste ya lo están diciendo ellos nosotros lo decimos antes entonces imagínense que Ernestina Godoy llegue a la Suprema Corte es increíble entonces esto ha provocado que se enciendan las alarmas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación están desquiciados porque saben que con Ernestina como fiscal por cierto está investigando los estudios también y obviamente va a seguir de una otra vez afuera las cosas van a cambiar muchísimo entonces ellos amenazan que si es Ernestina entonces ellos van a vengarse y van a destituir a los senadores precisamente que están votando a favor de Ernestina plantea ministro Alberto Pérez Dayán la destitución de senadores si no designan a comisionados del INAI y fíjense una cosa menor designar a los comisionados del INAI por cierto ahorita el INAI está funcionando ¿no? la corte le dio chance que funcionaran con cuatro comisionados sin problema pero dicen que tienen que designarlos ya o van a destituirlos enloquecidos e incluso van a destituir en particular a la presidenta de la corte Ana Lilia Pérez y probablemente Eduardo Ramírez el presidente de la Junta de Corrección Política vamos a escuchar a Pérez Dayán desquiciado se ha demostrado y se dicta una sentencia la responsabilidad política de ese órgano constitucional que es una cámara del congreso tiene que responder se nos dice me estás obligando al consenso son dos terceras partes la oposición no quiere porque yo llevo a uno ellos quieren a otro yo no lo quiero ¿me vas a obligar a ponerme de acuerdo? sí la constitución no está imaginando a ver si llegan a acordar hay que nombrar porque la figura ahí está garantiza derechos humanos y aunque no los garantizara la constitución lo previene ¿destituiríamos entonces al presidente del congreso o por lo menos al presidente de una cámara? yo diría que sí oye pero Margar yo diría que sí todavía más enloquecido y ahí empieza un debate entre Pérez Dayán y Loreta Ortiz como también Luis María Aguilar tiene este interés interés de destituir también y que están hasta cambiando las sentencias para ello vamos a escucharlo no se cumple no es derecho siempre será una buena llamada a hacer bien las cosas y no pasará de allí las consecuencias máximas la destitución de un servidor público que no cumple y su consignación ante un juez por eso estaba yo incluso consignación ante un juez muy impresionada volteé a ver a Luis María le dije destitución sí destitución bueno ese es el asunto con la sentencia que dictamos ¿no? y estábamos muy conscientes porque lo volvió insistir 105 de la constitución los vamos a destituir si no cumplen con la sentencia le dije bueno vamos a tener un senado destitución del congreso Luis María Aguilar y está en una sentencia ¿no? una manzana envenenada lo interesante es que después sale Santiago Krill fíjense Santiago Krill a defender que no pueden los ministros destituir porque no pueden necesitan un juicio político y también tienen fuero incluso también quieren consignar a un juez a los senadores quieren meterlo a la cárcel y después sale otra ministra decir no nosotros podemos ser todos porque somos los más fregones aquí vemos honestamente como está realmente la corte totalmente desquiciados y creen que son el poder todopoderoso la verdad es que si merece una total limpia pero vamos a ver y la verdad es que a Crill debe reconocer que aquí ganó mi respeto tengo dudas fundadas ¿por qué? porque cuando se trata de un cargo de elección popular o de un derecho fundamental sí pero aquí es un cargo de representación es decir votado en urna y existe un procedimiento especial que es el título cuarto de la constitución juicio político y a mí me parece que la constitución no habla de otra manera para llevar a cabo destituciones el órgano límite que es la suprema corte de justicia este tiene por cierto desde mi punto de vista otro órgano que es superior que es el constituyente permanente Santiago diputado señaló que estaba por un lado el constituyente permanente que es el que diseña la constitución y ciertamente la constitución no prevé esta coyuntura en particular pero quien dice que lo que dice la constitución es el tribunal constitucional como la coyuntura es muy delicada perdónenme que yo opte por la ecuanimidad de esperar a decir a ver que se va presentando en aras de preservar los valores constitucionales y las místicas del alto tribunal como es vamos viendo que va que se resuelve entonces bueno ahí en ese debate de todos modos si vemos el interés de destituir de los ministros aquí los senadores como como venganza empezando por ella Annalilia Rivera la actual presidenta del senado la presidenta de la mesa directiva por este año de Morena ella sería la primera instituida y probablemente Eduardo Ramírez el actual presidente de la junta de conexión política y no sé tal vez podrían ser los miembros de la comisión de justicia ahí podríamos ver que se pillen a panistas y primistas pero no creo que ahorita evidentemente lo que quiere hacer la corte es destituir a puro morenista y para eso hablan de la corte no van a destituir a nadie en la Cámara de Diputados este a pesar que haya nombramiento pendientes pero que locura no que locura Luis María Aguilar proponiendo Pérez Dayán también y ya vemos que esta Margarita Ríos y Loreta Ortiz pues dice pues está bien no o sea como que bueno pues se va a armar la cañona pues la la cámara húngara o sea la verdad es que digo esa que onda se nota evidentemente que la arrollan pero que tremendo que tremendo y repito porque están haciendo como venganza venganza de que va a llegar Ernestina y entonces ellos pues le van a aplicar ah llega Ernestina pues yo te corro y no solo eso te meto al bote imagínese Daniela Rivera que tiene tiene fuero la que destituir y meter a la cárcel insólito o sea y eso es romper el orden constitucional lo que debe hacer el poder legislativo con el poder ejecutivo es desconocer al poder judicial mandar realmente al ejército tomar la corte y nombrar unos nuevos ministros porque así están totalmente furibundos enloquecidos porque qué va a hacer después yo pienso qué va a hacer después la corte vamos a suponer que decidan destituir a Nalila Rivera a Eduardo Ramírez y no sé cuántos senadores de Morena más porque no nombraron una comisión del INAE porque no lo van a nombrar ¿cómo lo van a destituir? ellos van a empezar a decir ahora voy yo a mandar y va a ordenar en la suprema corte al ejército a tomar el senado eso es lo que viene le va a decir poder ejecutivo López Obrador te ordeno a que tomes el senado con el ejército y si no te destituyo a ti también acuérdense que Luis María Aguilar ya había amenazado con destituir a López Obrador lo dijo y entonces ya no puedo con Obrador va con el senado pero lo que quieren hacer quieren destituir insólito no es que esta figura si hay en otros tribunales supremos de otros países latinoamericanos no si existe entonces quieren aplicar la K aquí no hay pero bueno quieren copiar ¿por qué? por dar un golpe de estado esa es la realidad porque saben que si no lo hacen ahorita este senado nuevo que viene que se está conformando los va a acabar arrollando en particular claro el plan C bueno amigos eso es todo hasta luego hasta luego que se va a acabar que se va a acabar que se va a acabar